Las artes escénicas tomaron las calles del centro de la ciudad durante este fin de semana con las actuaciones de teatro, danza, poesía de hasta 70 grupos de toda España dentro de la segunda edición El Chalcarrer. Un total de 500 artistas participaron en esta iniciativa cultural que busca sacar la cultura de las salas a la calle. En esta edición también hubo representación de las artes plásticas ya que los escaparates de algunos comercios de la zona centro se convirtieron en pequeñas exposiciones artísticas.